En esto yo soy un demonio Mi amor perdón porque todavía no tengo plata en el laboratorio Si no hoy día te pedía matrimonio Ok, quiero botar todo con la mano arriba, rey Hey, 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 que se sienta, que se sienta Ahí es cuando A la cuenta de 3, 2, 1 Hablando de mi cola, FlaxiMental se expande Tranqui, aquí tengo otra cola más grande Así que mande Te felicito, te estás viendo tan grande Sigo tirando la rima Le propusiste algo o no en la tarima Yo se lo propondría esa belleza Porque el amor es en la riqueza y la pobreza ¿Qué estás esperando, compañero? A que la vida te dé mansión y dinero Yo a mi chama enamorada le propuse matrimonio cuando no tenía nada Eso es el amor Un poco de respeto, por favor Le gusta tanto la marihuana a esta belleza Que se mandó a sembrar una mata en la cabeza Así se empieza Y así se termina esta proeza Tiene trabajo Yo tengo unas rastas así Pero más abajo Una tras otra Y esta paliza al Flaxi se le nota Tengo que ser muy inteligente Pa' verle ganado Y enfrente de su gente Última, loquillo La última, Metz Sí Puedo durar improvisando un mes Yes La gente en mí confía Yo aquí no soy forastero Esta tierra es mía Diembo Batallón Batallón